¿Qué es el ateísmo? Y después de que yo muera no existe nada. No existe el cielo. No hay una vida más allá de la muerte. Tiene otra consecuencia inmediata y es que no existe el bien ni el mal. Porque no hay nadie que diga lo que está bien y lo que está mal. Simplemente aquello que nos pongamos de acuerdos. Tiene otra consecuencia y es que no tengo que dar cuentas a nadie de mi vida. Ni de lo que hago con la vida de mi hermano. Y muchas otras. No vamos a estar aquí mucho rato. Y automáticamente ¿eso qué significa? Pues que hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios, que se absolutizan. Por ejemplo, mis deseos. Mis deseos son lo más importante. Si no existe el bien y el mal, ¿para qué vivo? Para satisfacer mis deseos. Por ejemplo, aquello que puede satisfacer mis deseos. Que se podría resumir en el dinero. El tener. Por ejemplo, el realizar mi vida. Conseguir éxitos. Ser reconocido. Ser reconocido ahora en el presente. Triunfar. Por ejemplo, sufrir lo menos posible. La primera lectura y el evangelio que hemos escuchado hoy. Solo se puede entender si existe el cielo. Solo se puede entender si existe Dios. Solo se puede entender si mi vida tiene una meta. Y tiene un origen. Si hay alguien que me dice lo que está bien y lo que está mal. Y lo que es bueno y malo para mí. Si hay alguien a quien tengo que dar cuentas. Y dices, hombre, que es una lástima, ¿no? Que tengamos que tener a alguien a quien dar cuentas para portarnos bien con el hermano. Deja una clase de adolescentes una hora sin profesor. A ver qué pasa. Y si quieres añadir fiesta, mete un par de balones y un par de cosas. A ver qué pasa. Porque, lo digo de adolescentes, pues es que nosotros somos así. La humanidad es así. Necesitamos un padre que cuide de sus hijos. Que sea cabeza de la humanidad. Que nos haga reconocernos como hermanos. Que nos haga querernos como hermanos. Y entonces, cuando yo en mi vida descubro que Dios está, que es mi padre, que me quiere, que me ha creado, que cuida de mí, que me enseña, que me corrige, que me conduce, que me espera, que desea que yo llegue al cielo y comparta toda la eternidad con él. Entonces, las prioridades de mi vida se van reordenando. Entonces, entiendo que lo que me está pasando ahora, como dice Santa Teresa de Jesús, está pasando. Es decir, que se pasa. Entiendo que esa situación de dificultad, que esa enfermedad, que este sufrimiento, tiene un punto y final. Creo que es San Pablo el que dice, Tras un breve padecer, el Señor os afianzará, os restablecerá, os robustecerá. Y a veces dices, ¿hombre, breve? Pues depende, ¿no? Hay padeceres que son breves. Mi abuela Loreto decía, mal que corre no es de morir. Y a mí me sirve mucho, la verdad. Cuando me duele algo, me pasa algo. Digo, bueno, si por la noche me sigo doliendo, ya miraré a ver qué es. Pero hay otros que no corren. Hay otros que se quedan. En el cuerpo, en el alma, en la familia. Algunos incluso que acompañan hasta la muerte. Hombre, un breve padecer. Si no existe el cielo, la palabra de Dios se equivoca. Si existe el cielo, todo padecer es breve. Porque un día de padecer, comparado con la eternidad, no es nada. Y cien años, comparados con la eternidad, tampoco es nada. Si Dios está, todo es distinto. Si Dios está, la fe nos abre a la esperanza. Y vivir en esperanza nos abre a vivir en amor. En amor a Dios sobre todas las cosas y los unos a los otros. Y entonces, podemos entender las bienaventuranzas. Fijaros que San Lucas añade esta partícula. Dice, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. Después dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. En presente. Dice, ahora. Porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis. Porque reiréis. El Señor está diciendo, tranquilos. Que el final de la historia lo escribo yo. Que el final de la historia lo escribo yo. Que yo soy el autor de tu vida. Y si tú te fías de mí, esto se cumplirá en ti. Fijaros. También entendemos desde esta perspectiva la primera lectura. Si el cielo no existe. ¿Qué razón de ser tienen las cosas? San Pablo les dice a estos los cristianos. Oye, oye. Digo esto, hermanos. El momento es apremiante. Es que, como dice Santa Teresa de Jesús. Todo se pasa. Pero no sabemos cuándo se va a pasar. El cristiano vive con los ojos atentos. Con la urgencia de que sabe que el momento es apremiante. De que no le sobra el tiempo. No con la angustia. Pero sí con una sana tensión. De buscar la santidad. De dejar que Dios actúe. De anunciar. Y llevar adelante el reino de Dios. Con la fuerza del Espíritu Santo. El momento es apremiante. Hasta el punto que dice. Como solución. Los que tienen mujer como si no la tuvieran. No para que sean infieles. Sino diciendo. Que esto se pasa. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Y dicen. Señor, ¿es para que vivamos en depresión? ¿Es para que vivamos sin sentir? Que si nos pinchan nos sangramos. No. No, no. Lo que te está diciendo es. No absolutices nada de lo que tienes. Que en un instante se te va. Pon tu mirada y tu corazón en el cielo. Que es lo único que vale. Que es lo único que cuenta. En la tarde seremos examinados en el amor. Eso sí que es lo que cuenta. Que hay una llamada para ti. Que tienes una gran misión en esta generación. Hacer presente el amor de Dios. Hacer presente la salvación de Jesucristo a los hombres. y vivirla en tu vida diaria y vivirla en los sacramentos. ¿Sabéis cuál es el gran fracaso de la Iglesia de las últimas décadas? O casi, casi ya del último siglo. Haber prometido a los hombres una salvación sin Dios. Suena un poco fuerte esto. Decir que no sólo de la palabra vive el hombre. sino de pan. Decir que lo más importante es solucionar los problemas de este mundo. Olvidándonos de que lo más importante es la salvación del hombre. y que alcance la vida eterna. Y que conozca el amor de Dios. Decía Benedicto XVI. La mayor pobreza del hombre ¿Sabéis cuál es? No conocer a Cristo. Por eso la mayor obra de misericordia que podemos hacer es anunciar el Evangelio. ¿Eso significa que tenemos que desentendernos de las necesidades materiales de nuestros hermanos? No. ¿Eso significa que tenemos que renunciar a mejorar la vida de aquellos que tienen unas condiciones de vida peor que nosotros? No. La Iglesia tiene también esta misión. Pero esa misión es un signo de algo más grande. La salvación que Dios nos trae. Y si hacemos esa misión sin hacer la otra estamos convirtiendo a la Iglesia en una ONG. Y la Iglesia ha creado escuelas ha creado hospitales ha creado comedores sociales ha creado obras de misericordia y de caridad de todos los tipos para enfermos de todos los tipos para personas de todo lugar condición, situación ha creado las universidades y todo ¿Pero por qué las ha creado? Porque buscaba la salvación del hombre entera en su cuerpo y en su alma pero ahí resulta que en muchos momentos nos hemos olvidado de anunciar la salvación. Hemos reducido no, lo importante al final es transmitir unos valores lo importante es atender a la gente lo importante es que vean que somos buenos con ellos para que descubran que existe el amor y ellos ya descubrirán. Bueno, a lo mejor hace falta que en algún momento a esta persona que estás ayudando le digas yo hago esto porque mi Dios me ha dicho que tú eres mi hermano y Cristo ha dado su vida por ti para salvarte y pienso que tienes una dignidad infinita no porque yo sea muy bueno y muy solidario sino porque creo que mereces la vida entera porque Dios te la ha regalado como a mí y yo no soy mejor que tú y como Dios me ha salvado a mí espero que te salve también a ti y que le expliques el signo visible porque si no estamos haciendo el tonto y la secularización de Occidente es lo que estamos cosechando y esto ha pasado mucho en la iglesia católica en las iglesias evangélicas no ha pasado tanto tiene muy claro que tiene la visión de anunciar la palabra de Dios hoy me decía una persona que vive la fe en una comunidad cristiana evangélica aquí en Utiñe yo he sido católico toda la vida pero es que allí es distinto porque el pastor coge la palabra y te la explica y la entiendes y te das cuenta que tiene que ver con su vida que no me importa ir a una misa o oculto tal católico puedo ir sin problema pero es verdad que allí vivo mi fe y nosotros a veces tenemos en nuestras parroquias en nuestros colegios niños que han crecido toda la vida en la iglesia tenemos niños incluso en el catecismo y sin pretender criticar a ninguna catequista de comunión no es inyección espero es para que me entendáis a veces lo que hay detrás y a lo mejor en tres años lo que has hecho ha sido pintar dibujitos y recoger dinero para el Domund para la campaña de Navidad y para la campaña de Manos Unidas pero no has tenido un encuentro personal con Jesucristo no has podido conocer su amor y nos pasa con los niños con los adolescentes y nos pasa también con los mayores ¿cómo puede ser tanta gente que se acerca a nuestras parroquias y no tiene un encuentro personal con Jesucristo y no inicia un camino en la fe? pues porque a lo mejor por eso os decía al principio os hablaba de los ateos que tienen claro y que militan el ateísmo y os hablaba de los ateos prácticos que muchas veces somos nosotros y yo me incluyo ¿eh? que hacemos como dicen que hacían los despotas ilustrados todo para el pueblo pero sin el pueblo ¿eh? nosotros a veces hacemos todo para Dios pero sin Dios ¿eh? pues que el Señor a través de su palabra que nos llama con fuerza estamos escuchando estos días de San Pablo palabras fuertes ¿eh? muy fuertes nos habla del celibato nos habla de que todo se termina nos habla de vivir con la mirada puesta en el cielo y el Señor también en el Evangelio en estas bienaventuranzas en esta palabra sobre la persecución hay si todo el mundo habla bien de vosotros hay de vosotros los ricos hay de vosotros los que estáis saciados ¿eh? nos habla con fuerza y con valentía porque no quiere que vivamos en la mediocridad si el Señor nos habla con esta claridad es porque no quiere que vivamos a medias porque quiere que vivamos en mayúsculas en plenitud en una entrega total de nuestra vida no quiere que vivamos creyendo en Dios pero como si Dios no existiera porque al fin del cuentas aquí el que se tiene que sacar las castañas del fuego soy yo sino que realmente toda nuestra vida nuestra manera de relacionarnos de entender la vida la muerte el mundo el tiempo la vejez la enfermedad la relación con el dinero el trabajo la diversión la ropa todo todo en nuestra vida está iluminado por nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios no es para la media hora o los tres cuartos se usa la locura de misa o para el rato que rezo por la mañana la relación con Dios llena toda nuestra vida nuestras relaciones nuestra manera de entender el mundo la relación con los demás la caridad la educación todo 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 con la mirada puesta en el cielo con los pies en la tierra pero con la mirada y el corazón puestos en el cielo que el Señor nos conceda vivir cada vez con más plenitud la vocación a la santidad a la que Él nos ha llamado que así sea la que Él nos ha llamado la que Él nos ha llamado